Vamos a trabajar el 999. El 999 era un gendarme o un policía que lo representaba Cantinflas. ¿Quién de ustedes a alguien les han contado esa película de Cantinflas? El 999, a sus órdenes. Él usaba el número 999 para identificarse como policía. Pero hoy día vamos a trabajar el 999 de acuerdo a la tabla posicional, al tablero posicional. Saca tu libro de matemáticas rápidamente y empezamos a trabajar. Libro de matemáticas todos. Los felicito... ¡Ah! Ya, 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 ya. Un ratito, un ratito, un ratito. Antes que me olvide, porque si no me olvido. ¿Qué les parece si a partir de mañana todos nos ponemos nuestro polito del colegio? ¿Ya? Todos con su polito del colegio. Termina la... Escúchenme, escúchenme. Escúchenme, escúchenme. Termina la clase de todo el día y usted lo guarda su polito, lo cuelga bonito ahí junto a su cama y al siguiente día se lo vuelve a poner. Vamos a empezar a acostumbrarnos a trabajar con los utensilios y materiales de la escuela. Entonces, todos tienen el polo. No hay uno que me pueda decir que no tiene el polo. Puede ser el polo blanco, puede ser el polo plomo. Cualquiera de los polos que he dicho que no se habla mientras usted no me pida la autorización correspondiente. Entonces, todos se ponen su polo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Yo nomás tengo que estar con mi polo acá bien sentado. Y ustedes, no vale, así no vale. Todos con su polo del colegio a partir del día de mañana. ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir que yo también califique su responsabilidad como alumno en su presentación. ¿Ya? Entonces, a partir de mañana usamos nuestro polito del colegio. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, agarramos nuestro libro. Dígame, Daniela. Es que si nos pude, me hace frío en la mañana. Está bien, pero tiene, a ver, escúchenme un ratito. ¿Tienen su chompa del colegio o no tienen su chompa del colegio? Sí, pero es más frío. Se pone su polo con su chompa del colegio. No hay problema. Yo estoy usando mi polo del colegio con mi casaca de maestra. ¿Me lo estoy poniendo? Como educación física. Igual, usted también puede ponerse su polo con su casaca. ¿Ya? Muy bien. No hay opción para decirle... Sí, sin pantalón también. Ay, no, pues, hija. Yo tan solo quiero verle su polo. Ya cuando hagan educación física con el profesor, de repente ahí les va a pedir su buzo. Porque ahí creo que se paran, saltan, juegan, ¿verdad? Muy bien, de Alexandro. Muy bien, está respetando la orden de Alexandro. Ahí moviéndome su manito. ¿Fuerte de Alexandro? Mis, este... Cuando sí, mira, si nosotros nos levantamos a ponernos nuestro polo de... Nuestro polo de Linn, puede ser un polo marga larga como el mío. Claro que sí. Para que sea más calientito. Claro que sí. Muy bien, de Alexandro. Buena por la ayuda que me da usted. Si usted tiene su polo del colegio, que es manga corta, abajo del polo del colegio se puede poner una cafarena, se puede poner otro polo. La cosa es solucionar el problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de mañana, hacemos nuestra presentación con el uniforme correspondiente de nuestra institución educativa Linn, que es nuestro colegio. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar. Página 110. Ta, 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 ta. Página 110. Empezamos a trabajar la página 110 de nuestro libro. ¿Qué dice la página 110 de nuestro libro? Sí, yo no tengo libro. A ver, discúlpenme. Creo que una de las normas es levantar mi mano antes de hablar. Y vuelvo a repetir, chicos. Vuelvo a repetir. Yo mando las fotos, yo mando las páginas de los libros por WhatsApp. Si usted no tiene librito, mamá, papá le puede ayudar para imprimir pidiendo prestado las fotos de otro niño. Yo no puedo mandar las fotos del libro porque el libro del maestro es diferente al libro del alumno. Pero sí los mando con una finalidad. Yo no mando por gusto los números de las páginas. Yo mando con la finalidad de que usted pueda trabajar. Es más, tienen el código de Santillana. Pueden entrar a Santillana. Y en matemáticas van a encontrar, por favor, guardamos silencio. En matemáticas van a encontrar el libro virtual. De ahí pueden copiar las preguntas. Pueden sacar para que trabajen. Por favor. Yo no puedo ir más allá con los niños que no tienen el libro. Entiéndanme, por favor. Si yo pudiera hacer algo más, lo haría. Pero no puedo. Usted está en su casa. Con papá y mamá. Tratando de solucionar el problemita. Y yo estoy aquí en mi casa, a través del aula, tratando de solucionar también los problemas que puedan presentárseme a mí para poder trabajar lo mejor con ustedes. Ya, lo mejor posible. Muy bien, chicos. Ahora sí. Díganme, joven Joaquín. Es que yo cuando entro, lo que pasa es que yo entro, sentillana, pongo la contraseña y nada, me dice que es la contraseña incorrecta. Y entonces no puede entrar. Ya, le voy a explicar luego, joven Joaquín, por forma interna, más que todo a su mamá, por qué es que está ocurriendo esto. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora sí, vamos a trabajar. Escritura del número, de números hasta el 999. Tenga usted a mano una hojita y su lápiz para poder resolver nuestros problemas. Hoy día vamos a trabajar este tema en el libro. Vamos a solucionarlo en el libro. Y luego, para que quede evidencia de nuestro trabajo, yo les voy a mandar por WhatsApp algunos ejercicios, muy poquitos, como les he estado haciendo con los números anteriores, para que usted resuelva en su cuadernito. Pero en sí vamos a resolver el libro. Muy bien, página 999. Todos atentos, ojo, pestaña y ceja a su libro, a su trabajo, porque si usted se distrae, luego va a decir, ¿Qué dijo mi? ¿En qué se quedó mi? Mi, por favor, mi. Mi. No podemos avanzar la clase. Dígame, señorita Abby, ¿en qué la puedo ayudar? Yo ya lo hice. Pero que no era 110. La página 110, donde están los números, escritura de números hasta el 999. ¿Quién ya lo hizo? Perdón, Abby. ¿Quién ya lo hizo? Gracias, Miss. Ya, hijita. Quien ya lo hizo, guarda silencio y corrige de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Ahora sí empezamos. Dice así. Identifica. Ahora, mirando tu libro, por favor. Ahora, Renzo y Mía. Mía, Mía, ¿qué hace aquí en el libro? Mía, caramba, se fue al libro, mi amiga Mía. Con razón no la veo aquí en la pantalla. ¿Dónde está Mía? Mía, ¿dónde está mi amiga Mía? Bueno, seguimos. Ahora, Renzo y Mía son más cuidadosos con la luz. Guau, cuidan mejor la luz en su casa y el agua. Por eso su mamá los va a premiar con una visita al zoológico. Uy, qué bueno, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas bien, nos premian, ¿no? Entonces dice, ¿qué números ves en sus entradas? A ver, voy a preguntarle, voy a empezar con mis alumnos que no han participado en la clase anterior, que son muy pocos, pero voy a empezar con ellos para ver su participación. Déjenme que encuentre acá mi hojita donde estoy escribiendo las participaciones. Sí, voy a hablar. Sí, dígame. Ya. A ver, vamos a empezar a trabajar. Y tenía los alumnos... Uy, se me fue la hojita, Dios mío, qué horror, qué horror. No puede ser esa hoja. No me obedecí de esa hoja que se quede en su lugar. Muy bien, ahora sí. Me faltó que participara mi amiga Tanira. Amiga Tanira, dígame usted. ¿Qué número es el que tiene el primer niño? Tanira. ¿Qué número tiene el primer niño? 725. Muy bien, Tanira. 725. Tanira, como usted misma, respóndame. ¿Cuál es la unidad? En ese primer niño. Muy bien, ¿cuál es la decena? Pero ya lo hice. 2. Muy bien, ¿cuál es la centena? 7. Muy bien, Tanira. Mis felicitaciones. Muy bien, buen trabajo. Luego, tampoco participó mi amiga. Está por ahí. Mi amiga Valentina. Amiga Valentina, no la veo. No la veo a mi amiga Valentina. A ver, le voy a dar a mi amiga mía la participación. Amiga mía, dígame usted, ¿qué número tiene el segundo niño? ¿Cuál es el segundo niño? 600. No, el segundo niño, el niño que está en el centro. 831. 831. 831. Muy bien. Dígame, amiga mía, ¿cuál es la unidad? La unidad es el 1. ¿Las decenas? El 3. ¿Y las centenas? El 8. Muy bien, amiga mía, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos respondiendo. Mis, voy a ir al baño, ya no me aguanto. Vaya, amigo Javier, vaya, amigo Javier. Primero, ya, pues, el pobre ya no aguantaba, no pudo ni levantar la mano ya. Muy bien. Ahora sí seguimos. Amigo Gael, dígame usted, ¿qué número tiene la niña? Nuestra amiga mía, porque dice que se llama Mía, ¿verdad? Tiene el nombre de mi alumna, Dios mío, tiene el nombre de mi alumna. A ver, dígame, amigo Gael, ¿qué número tiene la niña mía? 664. Mire bien, mire bien, mi amigo Gael, mire bien, ¿qué número es? 694. Muy bien, dígame usted, ¿cuál es la unidad? ¿Qué número es la unidad? 4. 4. ¿Las decenas? 9. ¿Y las centenas? 6. Excelente, amigo Gael, muy bien. Ya me estoy dando premios porque creo que mis premios, no les ha gustado a nadie mis premios. Nadie quería un pollo sin pluma y un carro sin ruedas, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Entonces, Renzo, Mía y su mamá tienen estos números en sus entradas. Renzo, 725, mire su libro, Mía, 831 y su mamá tiene 694. Oh, perdón, al revés, ¿no? Mía tiene 694 y su mamá 831. Hasta ahí ya hemos solucionado. Ahora sí, agarra tu libro y quiero ver que empiece a salir fuego, humo del cerebro de mis alumnos. A resolver, a resolver los temas. Vamos a ver. Relaciona, escucha bien, relaciona a cada niño y niña con su colegio. Jaime dice, en mi colegio hay más de 800 estudiantes. Roberto dice, en mi colegio hay menos de 600 estudiantes. Y Carlota no dice nada. Relaciona rápidamente, dos minutos. Dos minutos para corregir. Vamos a ver quién gana en esta mañana. ¿Quién gana un minuto? O sea, mis tenamos... Poner una línea. Unir con una línea. Ese es relacionar. Unir con una línea. Guardamos silencio, por favor. Mute, por favor. Mute, que cuando no se mutan, a mí me da la chiripiolca. Muy bien, vamos a ver. Ya están corriendo los dos minutos. Mis alumnos ya van a llegar a la meta con sus respuestas. Porque tengo a los alumnos mejores estudiantes de toda la institución. Muy bien. Por ahí un alumno ya está levantando su mano. Ya llegó a la meta. Por ahí tengo otros que todavía están pensando. Por ahí tengo otros que ya están resolviendo. Otros que veo cómo sale el humo de su cabeza ahí pensando. Ay, Dios mío, cómo soluciono este problema. ¿Qué tal problema, Dios? Muy bien, otra alumna ya le dejó su mano. Muy bien. Ponemos mute. Mute todos. Mute todos. Y vamos a corregir. Vamos a corregir. Jaime, tengo que ponerle la línea al colegio Bondad. Jaime, la línea va al colegio Bondad. Y tiene 876 estudiantes. ¿Quién lo hizo así? Levante su mano. Muy bien. Póngase un aspa. Póngase un aspa ahí de haber respondido bien. Si no lo hizo bien, lo corrige. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hizo bien, lo corrige. Chicos, les voy a recordar algo con mucho amor. Yo les he enseñado en aula. Joaquín deseó verle su carita. Baje un poquito más su camarita, mi amor. Yo les he enseñado en el salón que la mesa es para trabajar y para estudiar. La mesa no es para dormir ni para echarse sobre la mesa. Porque eso te va a ayudar a que tu ánimo se levante y que puedas trabajar lo mejor posible. Pero si tenemos un ánimo, un poco ahí tristón y voy a seguir durmiendo sobre la mesa, entonces no voy a poder resolver bien mis problemas. Muy bien. Después de haber dicho esto, continuamos. Mi amigo Roberto tiene que irse al colegio Paz. ¿Quién lo hizo? Se pone un aspa. Mi amigo Roberto al colegio Paz, donde tiene 575 estudiantes. ¿Quién lo hizo así? Levante su mano. Roberto al colegio Paz. Muy bien. Veo por ahí muchos ganadores con la sonrisa en la boca. Muy bien. Excelente. Y por último, mi amiga Carlota pertenece al colegio Alegría, donde tiene 720 estudiantes. ¿Quién lo hizo así? ¿Quién dice yo? Muy bien, chicos. Mis felicitaciones. Ahora nos vamos al segundo ejercicio. También les voy a dar dos minutos para que usted responda. Segundo ejercicio. Vamos a ver. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio de cada niño y niña? Escriben cifras y con letras. Dos minutos. Dos minutos para ver quién es el ganador de este lindo concurso. Dos minutos. Dice, ¿cuántos estudiantes hay en el colegio de cada niño y niña? Escriben cifras y con letras. Mutamos, por favor, mutamos. Dos minutos para resolver este gran problema. Van pasando los minutos. Veo cómo mis alumnos están ahí concentrados resolviendo la pregunta y el problema. Muy bien, vamos a ver. Por lo tanto, yo voy avanzando acá en mi pizarra que tengo para ir solucionando nuestro problema matemático. Primeramente, borro esta palabra. Usted siga trabajando, ¿ah? Usted siga trabajando, no vale copiarse. Ya después ya corregimos. Sigue trabajando ahí. Yo también aquí estoy trabajando. Muy bien, ahora sí. Sí, todos conmigo. Vamos a ver. Jaime tendría, voy a poner acá la respuesta. Quien lo ha hecho bien, se pone un aspa porque luego se va usted a autoevaluar. Y se va a poner A, B o C, dependiendo cómo lo haya hecho, ¿eh? Ya vamos a ver. Primer alumno, Jaime, ochocientos setenta y seis. ¿Quién escribió eso? Muy bien, y copiamos. Ochocientos, en letras escribimos, ochocientos, por ahí ya está, ochocientos setenta. Y seis. ¿Quién responde así? ¿Qué página era? Uy, ay, ay, ya, yo estoy a mitad de clase. Página ciento diez, hija, ciento diez. A ver, ¿quién responde así? Ochocientos setenta y seis. Muy bien, se pone un aspa. Dos, Carlota. Carlota es setecientos veinte. Setecientos veinte. Y se escribe así. Setecientos. Muy bien, setecientos veinte. Veinte. Muy bien. ¿Quién respondió así? A ver. Muy bien, por ahí veo muchas manos levantadas o estoy viendo mal. Creo que ya estoy viendo mal, ya no veo bien. Muy bien. Ahora sí, vamos con Roberto. Roberto, vamos a ver la cantidad que tiene Roberto. Quinientos setenta y cinco. Y en letras se escribe así. Quinientos. Qu-i-n-tos. Quinientos. setenta. 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 Y cinco. Listo, chicos. ¿Quién respondió así? Muy bien. Todo el que ha hecho bien se va a autoevaluar. Autoevaluar. Póngase A-D. A-D, póngase en esa página. Usted se ha sacado hoy día A-D. Y el que se equivoca en algo se pone A. El que se equivocó en algo se pone A. Muy bien, chicos. Todavía nos queda un espacio de tiempo. Rápidamente lo vamos a hacer. Quiero hablar. Dígame, Daniela, rapidito, rapidito, Danielita. Es cierto que cuando nos ponemos A, A-D, O-C, O-B, hay que ser gentiles, ¿no? Sinceros, sinceros, claro. Claro. Si no, sería trampa. Claro. Si no, sería una trampita para la misma día. Muy bien. Ahora vamos, póngase A-D también, en su cuaderno. Si usted lo está haciendo en su cuaderno, también se pone A-D. Muy bien. Vamos a la página 111, rapidito, porque ya nos queda muy poco tiempo. Y dice, dos. Lee los números y escríbelos en el crucinúmero. ¡Uy, un crucinúmero tenemos ahí! A, 890, tiene que escribirlo en números, 890. B, 918, tiene que escribirlo en números, 918. C, 857, también lo escribe en números. D, 795, también en números. E, 932, en números. Y F, 555, en números. Vamos a ver. Ahí tenemos el crucinúmero, y ojalá que me quede tiempo para hacerlo. Y luego ustedes ya van a ir resolviendo los otros problemas. Borro aquí y voy a tratar de hacer el crucinúmero. A ver, vamos a ver. No voy a escribir los nombres de los números, pero sí voy a ver el crucinúmero. Tengo aquí así, muy bien, así, y ahí tengo tres espacios. Vamos a resolver. Ustedes vayan resolviendo ya en su cuaderno. Acá tengo otro, y acá tengo uno, dos, y tres espacios. De acá abajo, y otra vez tengo tres espacios. Tres espacios. Acá tengo la A, acá tengo B, aquí tengo C, y otra vez para acá tengo tres espacios. Esta es la D, y luego tengo, a ver, acá abajo viene, aquí en medio viene otros tres espacios. Y ahí tengo la E. Y aquí tengo la F, para arriba, tres espacios. F. Voy a solucionar, voy a solucionar. A ver, chicos, vamos a ver. En la A, 890. ¿Quién lo hizo? ¡Alégrese! En la B, 918. En la C, 857. En la D, 795. En la E, 932. Y en la F, 555. ¿Quién lo hizo? Muy bien, póngase usted ahí un check de haberlo hecho bien. Voy a ver qué tiempo nos queda. 4, 3. Ya, muy bien. ¿Ya copiaron? Muy bien, chicos, ahora sí, ya han llenado en su libro lo que corresponde. A ver, un minuto más, un minuto, un minutito les doy, rápidamente. Ahora sí, nos vamos al problema 3. Todos conmigo. Forma números de tres cifras con los dígitos de la derecha y escríbelos en el recuadro. Fíjate en el ejemplo. El primer ejemplo nos muestra 213. Ahí tenemos el 2 en la bolita verde, el 1 en la bolita roja y el 3 en la bolita amarilla. Ahora tú vas a formar números de tres dígitos con esas bolitas. Eso te lo voy a dejar para que tú lo hagas, porque está muy fácil y luego yo les voy a corregir. ¿Ya? Seguimos. 4, observa la clave de la derecha y realiza las operaciones que correspondan. Escribe el número que resulta. Fíjate en el ejemplo. Vamos a hacer primero la secuencia de 1. Ahí tienes secuencia de 1. 600 más 1, 601. 601 más 1, 602. 602 más 1, 603. 603 más 1, 604. 604 más 10, 614. Igualito vas a hacer la secuencia del 740 y la secuencia del 968. Ahí tienes las claves. Las claves están ahí juntitos. ¿Ya? Las claves. Muy bien. Luego, en casa, vas a resolver la páginas 112 y 113, que está muy fácil. Sí, estoy levantando mi mano. Luego, tú resuelves eso, me mandas la fotito por mi WhatsApp. Eso estaré a mí. Estoy levantando mi mano. Dígame, Daniela, rápidamente. Eso es de la pregunta 4. ¿Qué tal? ¿En números se puede repetir los números? Lo que pasa es que son secuencias. Date cuenta. La secuencia es 1. La clave es más 1, nada más. Más 1 o menos 1. En la 3, en la 3. ¿En la 3? Ah, en la 3 tú tienes que formar números. Sí, pero ¿se puede repetir? No, no puedes repetir porque hay diferentes números ahí que vas a formar. Ok, mi, gracias. Ya, sí, te van a salir diferentes números, ¿ya? Porque si lo repites vas a escribir dos veces lo mismo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Hoy día hemos aprendido a escribir los números hasta el 999. El propósito de nuestra clase es aprender a escribir los números hasta el 999. Terminas las páginas de tu libro y me las envías por WhatsApp para poner la nota correspondiente. Muy bien, chiquitos queridos. Hemos aprendido muy bonito el día de hoy. Todos se han comportado muy bien. Mañana con nuestro polo verde y aportarse bien con la profesora.